Y mire, este miércoles ya hay noticias sobre la resolución de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, que siempre sí, Agustín Velasco nos tiene los detalles. Adelante con tu reporte, Agustín. ¿Qué tal, Moni y Pablo? Los saludo con mucho gusto, muy buena tarde. El próximo primero de octubre, Alejandra Rojo de la Vega podrá asumir, rendir protesta como nueva alcaldesa de la Cuauhtémoc. Esto luego de que hace unos minutos, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la anulidad de la elección en esta alcaldía y confirmó el triunfo de la candidata del PAN, PRI y PRD. Por unanimidad, los tres integrantes de esta Sala Regional determinaron que la banderada de la oposición no cometió violencia política en razón de género en contra de la gobernista subcontrincante Catalina Monreal. Este fue el argumento en el que se basó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México el pasado 31 de agosto para determinar la anulidad de la elección. Es decir, la Sala Regional echa atrás esta anulidad y pues bueno, considera que Alessandra Rojo de la Vega pues digamos que las manifestaciones que realizó en contra de su contrincante fueron en el contexto de una contienda electoral y política y pues bueno, esto no configura violencia política en razón de género. Le confirma su triunfo y entonces el próximo 1 de octubre junto con los otros 15 alcaldes y alcaldesas electas podrá asumir su nuevo cargo en la Alcaldía Cuauhtémoc, Pablo. Pues ya está la resolución definitiva. Agustín, te agradecemos el reporte. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.